Al principio la cartografía permitía conocer los territorios con un toque más o menos imaginativo. Se mezclaban lo que venía a ser la ciencia con la mitología y el arte con el conocimiento. Y desde que se creó el sistema de geoposicionamiento global conocido como GPS, el mundo de los mapas ha cambiado a través de una nueva revolución que es la de los mapas digitales. Soy Maite Vizcarra y hoy en Umbrales vamos a conocer cómo se está desarrollando esta revolución de los mapas digitales y qué aplicaciones se están haciendo para aprovecharla. Umbrales, este jueves a las 4 de la tarde. Solo por TV Perú. Mucho más que ver.